Mi nombre es Antonio Bauxada, yo soy presidente y fundador de Eriochem Sociedad Anónima, una empresa farmacéutica que se dedica a la síntesis de ingredientes activos farmacéuticos, a la elaboración de productos inyectables, estériles, líquidos y liofilizados. La empresa exporta a más de 40 países. El haber ganado el premio fue una enorme sorpresa. Me siento totalmente orgulloso de haberlo ganado y de llevar esto para nuestra planta de Paraná y para, fundamentalmente, nuestra gente, que son más de 300 personas que están trabajando para hacer medicamentos para curar el cáncer. El hecho de exportar realmente permite que la empresa sea competitiva. Cuando uno sale al mundo, se enfrenta con los mejores del mundo. Entonces, hay que prepararse para competir con los mejores del mundo.